¡Suscríbete al canal! El episodio de dos se llama Los Lores Perdidos y aquí veo que tiene una frase de Jon Snow que dice Soy la espada en la oscuridad, soy el vigilante del muro. Si no saben de qué diablos estoy hablando en esta parte, pues no se preocupen, en el canal hay una lista de repulsión con todos los episodios que hemos jugado, que en este caso es uno nada más. Pero pues como el juego se adapta a las decisiones, muchas de las cosas que van a ver en este episodio es dependiendo a lo que yo tomé en el primer episodio. Así que vamos a empezar con esta parte número uno del episodio número dos. Vamos a darle a ver qué pedo. Anteriormente en Game of Thrones Estos son los días oscuros, creo. ¡Maldre! 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 Estoy solo preocupada por mi familia. El rey no estaba obligado a ofrecer ayuda a tu familia. ¿Estás dispuesto a riesgo de un alianza con el rey? Es un riesgo que necesito tomar, Lord Tyrion. Tu madre me pidió que cruz la narrablea para encontrar tu hermano, Rashi. No queremos hombres de Whitehall dentro de estos muros. Puedes ser mi abogado de mi abogado. ¡Ethan! ¡No! ¡No dejes de que me lleven! ¡Ethan! ¿Lo único? ¿Lo único que pasó en el otro? ¿Se echaron a Ethan y nos mandaron al muro de este chavo? Yo creo que ahorita va a ser la historia del muro, ¿no? Está en la parte del muro. Ah, igual fueron a buscar al otro hermano de Forsters, Asher. ¿Esto es Asher, no? Ah, huevo. Huevo con los gráficos, todo cagado. Huevo con los gráficos, solo yo, Besker. Te llevó mucho tiempo. El rey se está caliente. O, caliente, debería decir. ¡Ah! Se viene, ¿eh? Control. ¿Qué? 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 ¿No? ¿O? ¿Or blood? Taste it and find out. It's blood. Nice having the place to ourselves, though. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, el hecho. Only a forester brings his axe all the way to Essos. Naked little thing, though. Ah, sí, es cierto. Se echaba hasta en Essos. Muy bien. La cachimba. Fragrante. Ok, creo que está. Ahora con esta. I know, I know. Woman's soul sword. Four years fighting by your side, and you still can't get over it. Come on, Asha. Quit staring. Let's get to drinking. Ale. Goes in yellow, comes out yellow. Waste of time even drinking it, if you ask me. Considering we found it in an abandoned tavern, it's not bad. They smell off to you. It's the only thing in Yunkai that doesn't. I know. It's a filthy haven for thieves, murderers, and other deadly bastards. You should feel right at home. I know I do. May we drink thief and fight until the end. I'll drink to that. You'll drink to anything. You'll drink to anything. Another round? ¿Has olvidado sobre nuestro honrado y exaltado guest? Vámonos a ver si aún está respirando. 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 ¿Puedo ir a cualquier lugar? Puedo ir a la pasión de vuelta a Westeros. A Ironrath. Nunca he oído nada de mi familia en años. ¿Puede ir a casa? Ellos trataron a ti como mierda allí. ¿Puedo ir a ti porque te quedaste con una chica de la casa equivocada? ¿Quién? Un hombre no elegir a quien le ame. Tu familia debería entender eso. Westeros y las casas. ¿Quién le preocupa? ¿Quién le preocupa? ¿Quién le preocupa? Ellos en mi familia. Ellos y hermanos. Ellos no tienen nada que ver con él. Yo creo que eso es verdad. Aprovecho. Tenemos algo bueno aquí. Y cada momento ahora, nos vamos a ser muy rosa. Vamos a hacer una rita. A todos nosotros merajamos. oh all right, I had to wait pero el fuego bien ¿Eso es Tazal? Desde el trabajo de Volantis Tal vez se ha olvidado de eso ¡Tazal! ¿No es divertido que la vida trae todos los amigos juntos? ¡Eso se corta los brazos de tus brazos! Es bueno ver a ti también, Tazal ¿Dónde está él? ¿Dónde está quién? ¿Dónde está el trabajo? ¡Eso! ¡Como muestra! ¡Que se le hagan! ¡Suscríbete! ¡Talgrado! ¡¿Talgrado! ¡Aquí eres más! ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! ¡Aquí eres! Ahora, todos nos vamos a vender aquí. No somos nada como vosotros. Las legiones perdidas son las muertas de Valyria. Y nos estamos terminando tomando las reglas de los caballos. Y nos estamos terminando con vosotros. Calma, Tizal. Podemos hacer un acuerdo. Los dos van a ser útil para mí. No es posible. Los maestros van a escuchar cómo Asha Forrester mató a Venerable Bézac. Cómo él no le daría más de 800 guión de oro. Así que él mató a Bézac en vez. Me? Lamentablemente. Nos estábamos para darse a la justicia. Así que vos sacas el dinero y nos damos la culpa. ¡Vamos! 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 ¿Has salido con el lag? ¿No? ¡Vamos! 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 No entendí bien. El Tiene la El Tiene la El El Loca la morra que ese vato tenía en eso Lo que hace es que no me refiero a nada más, lo que hace es que lo que hace es que la clave es todo. ¡Qué mierda! ¿Sabes lo que esto me recuerda? ¡Ese bróthalo en Norvos! ¡Casar sigue vivo! ¡El buen tasar! ¡Me matas y la legión perdida! ¡No! ¡Mátalo! 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 Los rey sonidos ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡No! ¡Se vienen seguido! ¿Quién es él? Mi abuelo. Eso ha hecho bien. Hay más en su camino. Necesitamos ir. ¡Vamos! ¡Malcolm! ¡Malcolm! ¡Nos tenemos que seguir adelante! ¡Malcolm, stop! ¡Malcolm, asher! ¡Malcolm, I'm glad I found you, my boy. ¡Malcolm, it's been far too long! ¡Malcolm, what are you doing here? ¡Malcolm, your brother Ethan sent me! ¡Malcolm, I'm here to bring you home! ¡Malcolm, i'm here to share the short island! ¡Mal 성공! ¡Malcolm, i'm here to bail! ¡Malcolm, la toolbar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Puedo! 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 Poobre! ¡Puedo! ¡Puedo! to a plent de muppie ¡lazerón, ej!!! ¡Puedo! ¡Puedo! rogeréd... ¡No! yo estoy hice anunirementado de un disanyo quien leharias ¡Puedo, quiero ver mi hijo! ¿Cómo entonces? ¿ può ir живir there? Déjame... Señor, señorita, tengo que insistir de que quede. No, Roderick, ¿qué ha hecho para ti? Estas malas habrían matado a cualquier otro hombre. Como es, no puede volver a volver. Roderick? ¿Qué pasa con él? Él drank el agua de la poppa. No me dejó, todavía no. ¿Qué hace Talia, no? ¿Qué hace Talia, no? ¿Qué hace Talia? ¿Qué hace Talia? ¿Qué hace Talia? ¿Qué hace Talia? Buenas tardes Puedes verla, Talia, ¿qué hallo? ¿La vez? I'm sorry, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Are you all right? Come is this. How bad is it? Based all Tengren says your leg may never fully heal. And your face. That's the question of how bad is it, right? You threatened to take me away. Ethan grabbed me. And that monster put a blade through his throat. Like it was nothing. Ethan. How could this happen to him? We'll make Ramsay pay for what he did. I promise. Could. Oh, hey. We're telling to honor Ethan in the grove alongside father. And now mother wants me to write this song for the funeral. I can't. No tease. You're stronger than that. It's been chaos here since he died. We have White Hill soldiers stationed in our courtyard. Even the small folk don't feel safe. You need to show everyone who this house belongs to. You need to let me worry about that. We're all worried. I know you still need time to heal, but... I'll be fine, Talia. The council's meeting in the Great Hall right now, actually. Nobody expects you there, but if you think you're ready... I want to go. Can you even stand? They could use your leadership. I guess we'll see. I missed you, brother. You're going to be able to get up. You can do this, Roderick. I know you can. I'm fine. I'm fine. ¿Por qué ha hecho eso? No me voy a dejar que nadie te vea como esto. No cuando la casa se vea tan fuerte. No me preocupes. Dejad que me vea. Pero eres el señor de la casa ahora. Debes que se vea fuerte, fuerte. No puedes hacer eso en la pared. No puedes hacer eso en la pared. Es una larga camino hacia la granja. No podemos riescarte de caer donde los otros pueden ver. Toma mi mano. Dejame ayudarte. Gracias, Talia. ¿Estás listo? Enséñame poder solo se rato. Eso es todo. Todo el mundo estará muy contento de vernos en la pared. Pero creo que verás que mucho se ha cambiado. No estáis mejor. Sí, el muro. Ah, logró. Castle Black So this is the seat of the Nightwatch The wall Always wanted to see it But not like this Recruits at the gate New arrival, is it? Another one for Frostfinger On a horse, no less Another one for Frostfinger It's not the one for Frostfinger Looks like it was built by giants, doesn't it? You're new, here to take the black Hmm, because you got that look about you I need to speak to the Lord Commander We, er, don't have one right now It's Frostfinger you want He'll get you sorted out Which one's Frostfinger? That grizzled old prune over there Says us new recruits Are all dead men But don't let him scare you That's just his way You seem nice That's not so good round here You fight like a girl A wogling girl, maybe Lucky Teach him a lesson I'll teach him Ooh, that looked like it hurt Indeed What's in these barrels? It's a hitch Don't put off the wall It'll burn the wildlings down to their fucking bones Huh Huh It's warm You're Frostfinger? You recruits You come You train You fight You die You die Who are you, boy? I'm Gary Tuttle Nephew to Duncan Tuttle Castellan of Ironrath Gary Tuttle of Ironrath And how does a Castellan's nephew Get himself sent to the wall? You're a thief A raper You abandon your post That's none of your business You're a cattle black boy Every last wart on your freezing cold arse Is my business now You arrive on horseback Wearing a soldier's livery I know exactly who you are Gary Tuttle Sir? From Duncan Tuttle Castellan of House Forrester My uncle wrote to the Night's Watch He goes on for a bit But then he asks us to make you a ranger As if it's a knighthood So you see, Tuttle I know all about you And yes, it is my business All of it The sooner you learn that, the better Yes, sir Now then We'll start your training in the morning For today, you need a cot and a cloak Understood Oh, and Tuttle Sooner or later The Night's Watch will be your death When it comes Try to make it quick Oh, and last week we heard a... Well, last A ver que termina el logro No, but pues creo que hasta aquí le voy a dejar a este episodio Ya avanzamos bastante Necesitamos creo que Creo que Dos o tres capítulos de golpe No, no está tan largo ese Y pues se está poniendo interesante la historia A ver, a ver cómo está Rodrik ya Revivió allá Desde la muerte Y pues ya llegamos al muro Nada más decirte que si llegaste a esta parte de video No te veas todavía Y deja tu me gusta para apoyarlo Igualmente comparte Porque hay gente al igual que tú lo veas Si aún no lo has hecho Te puedes suscribir al canal Lo puedes hacer presionando a la P Que aparecerá en la parte derecha de tu video Y en la parte izquierda Hay un recuadro con un video Que quizás no hayas visto antes No se lo vayan Esto fue GameStroms La parte 1 de el episodio Número 2 Y nos vemos en Próximos videos ¡Gracias! ¡Gracias!